hola y bienvenidos a la hora del señor cope y gracias a restart y a epic games podemos obtener otro juego más esta semana vale es muy fácil bueno ahora mismo estoy descargando la actualización del ciclo vale es muy fácil vais a tienda y aquí bueno aquí tenéis la notificación típica y aquí donde poder conseguir un juego gratis por favor abrís limbo que es el nuevo juego que está actualmente hasta el 25 de julio vale y huy es el siguiente de arándor 2 bueno es aquí a gratis vale y para obtenerlo es muy sencillo iréis a una especie de compra un pedido vale en el que te pondrá el precio original que son 8 euros y te lo dejan a cero nosotros voy a aceptar y ya está os recomiendo que luego vayáis a la biblioteca y comprobáis si está el juego limbo aquí lo tenéis la biblioteca todos estos juegos son los que hemos estado consiguiendo hasta la fecha vale otra cosa más esto ha sido súper fácil ya lo tenéis tal otra cosa más que es esto un segundo que lo saque vale esto que gracias a restar ha pasado podéis tener un dlc vale desde el juego black squad vale es muy fácil entráis a la página que yo voy a poner vale para obtenerlo y aquí os tenéis que suscribir a la a lo que es su canal vale y luego pulsáis aquí y clame ahí el código vale verifique que no soy un robot y luego le doy a continuar vale eso me os dirán yo por ejemplo ya lo tengo el ítem vale os dirán que os vayáis a vuestro perfil es muy sencillo le dais aquí a mi perfil y en vuestro perfil le dais a bandas librer y en indica la giga way y aquí se dice en el código de vuestro dlc en mi caso este es mi código vale yo lo copiaré y me voy a mi steam vale le dañe del producto activa el producto siguiente acepto y lo pegas siguiente y ya debería de añadirse el dlc del black squad lo tenéis el black squad no sé si lo tengo aquí creo que era free el black squad black squad aquí lo tenéis free y ahí tenéis el dlc no sé si este o este 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 de arriba no sé si a un pack de skin no tengo idea y lo podéis jugar claramente lo podéis jugar perfectamente si mira aquí pone añadido hoy pues nada dicho esto espero que haya gustado agreguéis las dos cositas y os pase por el canal de restar que lo tenéis justo abajo y ya está espero que haya gustado y nos vemos a la próxima hasta luego y